Muy buenas noches, bienvenidos al segmento de ciencia. El día de hoy estamos con María Emilia Beyer y vamos a tocar un tema muy interesante que difícilmente se trata en estos espacios y es el lugar que ocupa México en innovación. Buenas noches María Emilia, ¿cómo estás? Buenas noches Pepe. Pues mira, tenemos buenas noticias, podríamos decir, comencemos contando una buena noticia que es que hace apenas unos meses se emitió el anuncio de los indicadores de innovación tecnológica a nivel mundial para saber cómo estábamos colocados, cómo estábamos colocados como país en relación con otros en cuestiones de ciencia, tecnología e innovación. Y anteriormente ocupábamos el lugar 66 a nivel mundial y ahora ocupamos el número 57. Pues yo creo que es una magnífica noticia. Tenemos un sistema de ciencia, tecnología e innovación en este país que tiene características diferentes cada uno de ellos. El sistema de ciencia es definitivamente un sistema maduro donde hay un número grande de investigadores. Este año vamos a terminar, vamos a cerrar el año con 24 mil investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces es un sistema que ha ido creciendo paulatinamente y que está mejorando con el tiempo, no solamente en su quehacer, sino también en el número de personas que están trabajando. Por otro lado, tenemos un sistema tecnológico que también es bastante robusto. Tenemos ingenieros en muchas áreas de la ingeniería que son de veras punteros a nivel mundial. Y bueno, en la parte de innovación tenemos un gran problema porque es la parte menos desarrollada de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Para hacer ciencia se requieren equipos de científicos de primera. Para hacer tecnología se requieren equipos de científicos e ingenieros. Y para hacer innovación se requieren equipos de científicos, ingenieros y empresarios. Y por razones históricas, en México la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación ha sido muy baja, por lo cual los indicadores muestran un rezago de nuestro país respecto a los otros países. Pero esta noticia que nos estábamos, María Emilia, implica que estamos teniendo una ligera mejoría. Que algo comienza a mejorar. En América Latina, México ocupa el tercer lugar en estas aportaciones y en esta innovación. Sin embargo, bueno, todavía nos están rebasando países como Costa Rica. Y es que lo que tú dices, Pepe, es fundamental. No es nada más que se haga ciencia y que se haga buena ciencia. Es que ya para la innovación, algunas de las recomendaciones que la OCDE ha hecho para México implican el que desde la educación formal se empiece a enseñar a los niños y a los jóvenes a pensar en trabajo en equipo, en transgredir estos límites de las disciplinas y aprendas también a convivir con los demás para generar cosas nuevas, para mejorar un producto, para pensar un poquito fuera de tu disciplina tal cual. Y de repente nos está faltando un poquito eso, ¿no? Conectarnos con otros agentes sociales. Pero bueno, el número nos indica que vamos mejorando y ojalá de aquí para adelante sigamos. Entonces, bueno, son buenas noticias, nos falta mucho por hacer, pero ahí vamos. Esperemos que haya mejores noticias muy pronto.